Integrado por diversas empresas especializadas en brindar asesoría y apoyo operativo a organizaciones en las áreas de recursos humanos, jurídica, comercial, financiera y fiscal, CIH Grupo Empresarial, tu aliado en capital humano, impartió la ponencia a tópicos y sugerencias fiscales 2015 por el contador Raúl Ramírez García, enfocado a empresarios, donde el expositor explicó que dentro de los dividendos en el 2015, las personas físicas que reciban dividendos pagarán un 10% más de impuestos sobre la renta, ISR, aunque los dividendos provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta, COFIN, lo cual puede dar como resultado una tasa de 42%. El próximo mes de abril es una obligación por la Ley General de Sociedades Mercantiles, es una obligación que se celebre una asamblea ordinaria de accionistas, con la finalidad de que se aprueben los estados financieros, o se discutan, y en su caso se aprueben los estados financieros de las empresas. Digamos, con la utilidad, vamos a pensar positivamente, tienen una empresa ganadora, y entonces, las utilidades del año 2013, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, pues, puede ser que las repartan, si ese es el caso, que es totalmente válido. CIH Grupo Empresarial trabaja bajo un esquema efectivo y sencillo en tres pasos, diagnóstico que identifica las áreas de oportunidad, diseño del plan estratégico para corregir dichas áreas, y la implementación de los recursos y herramientas requeridas en el plan. Somos un grupo de empresas que tenemos 20 años, somos una empresa queretana con presencia en las 11 plazas de la República, tenemos oficinas en Cancún, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Puebla, la Ciudad de México, Toluca, el corporativo está ubicado en Querétaro, tenemos también una oficina en Celaya, Aguascalientes y la Ciudad de León, Guanajuato. En Oaxaca tenemos la oficina en Belisario y Domínguez, 605, ahí entre Jazmines y Escuela Naval Militar, creo es, ahí estamos ubicados, tenemos un horario de lunes a sábado. Prácticamente de 8 a 7 de la noche. También reclutamiento y selección de personal garantizado, tenemos bolsa de trabajo, tenemos muchos, muchos servicios que les pueden ayudar a tener una mayor fluidez en su negocio, mayores ahorros y la confianza en nosotros. www.cihempresarial.com Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. www.cihempresarial.com